Música Todo lo hecho en casa siempre sabe mejor Y hoy dos recetas Un chupín de congrio Fáciles para hacer Cuando querés comer pescado No te animás, tenés que probarlas Y además la chernia Un pescado que vamos a hacer Entero Pero como Lo voy a hacer entero al horno En sal Acá tengo sal gruesa A la que le voy a agregar Algunos vegetales Pero todo esto es solo para Aromatizar Me encanta La chernia, pescado de carne Firme, blanca Acá del Atlántico Es un pescado de roca No es un pescado que se acerca A un pez, mejor dicho Que está cerca de la orilla Esto se pesca, es una pesca Que se realiza A varios kilómetros Millas de la costa En nuestro país Como tantos otros pescados De roca Y elijo siempre Este tipo de pescado Por la textura que tienen Son carnes muy blancas Muy sabrosas Y además Algo firme Mientras tanto Sigo picando Y esto Es ¿Por qué le voy a poner esto A la sal? La sal no la voy a usar Solamente para proteger Al pescado Porque me va a quedar Muy jugoso Con todo esto Por fuera Pero es para Aromatizar Además ¿Qué le voy a agregar? Pimiento colorado Y además Quiero contarte Que de verdad Soy muy aficionado A la pesca Alguna vez Me he embarcado A ir a pescar Chernias Vesugos Meros Salmones Acá En el sur De la provincia De Buenos Aires En la Argentina Es una pesca Que me encanta Porque además Todos esos pescados Que te nombré Tienen un alto Valor culinario Así que mejor Que ir a pescar Y cocinártelos Vos mismo Si te gusta Y si tenés la posibilidad Es ideal ¿Qué más? Le voy a agregar Ají Molido Tengo Sibulet Un poco de romero Que solo para perfumar Un poco de tomillo Lo voy a picar Pero de forma Grosera Adentro Y además ¿Qué necesito Para esta crud? Cuatro Claras De huevo Solo las claras Voy a poner Porque esto Le va a dar Van a quedar La crud Va a quedar Más crocante Bueno Ya está Claras Pero Con cuatro claras Para cuatro kilos De sal No me alcanzan Tengo que hidratar Con agua Acá Como tengo tanta sal No es que se va a fundir Con esta poca cantidad De agua Que pongo Lo tengo que mezclar ¿Cómo se siente El ají molido? Y las hierbas Ahora Cuando vas a la playa La arena húmeda Es exactamente eso Como tiene que quedarme Un poco más No tengas miedo Que no se te va a fundir La sal Ya podría ser Un castillito de arena Con esto Es exactamente eso Lo que tengo que lograr Ahí va Y ahora tengo que Me traigo la placa Porque esto va a ir entero Al horno Y vamos a poner Una base De nuestra sal Y sobre esto Vamos a apoyar La chernia Que está entera Pero sin escamas Acá adentro Un buen Camillete de Perejil Y eneldo ¿Y qué otra cosa? Unos limones Nada más El resto Todo Por encima Cubriendo Y ahora sí Viste que fácil ¿Querés hacer un pescado? Esto va a quedar Perfecto Bien Húmedo Esta sal Le va a dar sabor Pero también Lo va a proteger Me voy a abrir El horno primero Porque esto pesa Y así 40 50 minutos Lo vamos a cocinar Mientras tenemos Esa chernia La sal En el horno Cocinando Que va a quedar Jugosa Ya lo vas a ver Voy a hacer Una guarnición Que me encanta Fácil Mirá Papas Que ya tengo cocidas Como para un puré Hay que pisarlas Bien Pero no voy a servir Un puré Aunque Adoro el puré Vamos a hacer Unas croquetas Que las uso Que las uso Mucho Y las aprendí Hace Muchos años O casi 30 años Aprendí a hacer Estas papas Que son Un clásico Mientras Las estoy pisando Además Importante Mirá Quiero que Como están calientes El mismo vapor Vaya saliendo Y se Sequen un poco Como cualquier puré Y a la papa Le queda fantástico No es moscada Siempre Yo ya la tengo rallada Sal Y ahora Pimienta Hasta acá Bueno Le pongo manteca Y me hago un puré Pero no Le voy a agregar Yemas de huevo Para esta cantidad Con tres Va a ser suficiente Y como Tengo que mezclar Un poco Primero Las yemas Le tengo que agregar Algo de Harina Bueno Así como El pescado Es para compartir Esta guarnición También Entonces Voy a traer Harina Muy parecido A que A ver A un gnocchi Un gnocchi de papa La verdad que es muy similar Cuando Hacemos gnocchi Yo trato de poner La menor cantidad posible De harina Acá Hasta que realmente Me seque Porque esto después Va a ir frito Como te vas dando cuenta Cuanta harina Porque esto va a depender Del tipo de papa Se absorbió mucho En la cocción Entonces Hasta que se seque No se te pegue a los dedos Eso es El punto Y ahí ya no tenés Que agregar más Porque no queremos Agregar mucha harina Tampoco Y ahora lo voy a chequear Bien Vamos a hacer Estas croquetas De papa ¿Qué tienen de diferente? Porque cuando hacemos croquetas ¿Qué forma? Esta forma Clásica Las pasamos Por harina Por huevo Y después Por pan rallado En este caso Estoy reemplazando El pan rallado Por almendras Fileteadas Y después A freír La racia La racia La racia Esc Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una carne que me voy a servir al descubierto. Una técnica fabulosa para hacer pescados enteros. Tengo unas ganas de probar porque acá, además, se huele. Las hierbas que pusimos adentro, eneldo, perejil, limón. También lo que le agregamos a la sal le aporta el aroma que ya estoy sintiendo. Pero qué importante porque además queda muy jugoso el pescado hecho de esta manera. Espectacular. Quiero seguir comiendo esta chernia riquísima a la sal. Cuando haces pescados en tu casa, generalmente los haces fritos o los haces en una sartén, vuelta y vuelta. A veces se pueden hacer enteros a la parrilla, al horno, como hoy. Pero animate a hacer pescado estofado. Y te voy a contar después cómo y qué pescados elegir. Pero primero tenemos que hacer un sofrito. Para eso necesitamos cebollas. No muy finas. Fijate cómo las voy cortando. Más o menos de un centímetro. Pimiento colorado. También el mismo corte le quiero dar. Pero ya ya tengo temperatura. Y yo ya me voy a ir acá a este recipiente donde voy a cocinar el pescado. En una salsa. Por eso te dije que iba a ser estofado. ¿Qué pescado elegí? El conglo. Ya te lo voy a presentar. No sé si lo conocés. Muchos lo tienen en la pescadería. Yo cuando lo consigo para estos platos me lo compro. Y te digo, algunos no se animan porque no saben qué hacer. Hoy tenés una receta para hacer congrio. Morrón rojo, pimiento dulce. Que lo voy a tener que cortar más o menos igual que la cebolla. Como te dije. ¿Sos de cocinar pescado en tu casa? O solo cuando vas a algún lugar y hay en un restaurante oferta de pescado. Yo como pescado, seguro, seguro, dos veces a la semana. De verdad. Martes o viernes es buen día para pasar por la pescadería y elegir el mejor pescado. Por eso hay que conocerlos. Porque decís, che, hoy están buenos los congrios. Bueno, me lo llevo y lo hago de una manera. Hoy está bueno otro pescado. Bueno, y te elegís el pescado. Yo generalmente hago eso. Lo que hay, la chernia, me la traigo o lo hago de una manera. El congrio, cuando hay, voy y me lo hago de otra. Voy solo con las ganas de comer pescado. De cocinar pescado. Eso es lo único que llevo a la pescadería. Y me traigo lo que más me gusta, lo que mejor vi. Ajos en cuartos. Y este plato, el chupín, es un clásico nuestro que también hacemos y se puede elaborar con pescados de río. Además de este sofrito, que es la base de la salsa, yo voy a cocinar todo acá. O sea, el pescado, la salsa y la guarnición. Para eso, yo tengo papines. Podés hacer papas. Pero mirá, que ya las tengo precocidas. Pre-cocidas, porque el tiempo de cocción es mucho mayor que el del pescado. Entonces, lo que hice es cocinarlas en agua. Más o menos 20 minutos. El agua no tiene que hervir demasiado para que no se me rompan. Apenas cuando el agua está temblando en la superficie, ahí lo abajás y lo dejas. 20 minutos los papines, que todavía están algo calientes. Y esto es lo bueno también, cuando haces el pescado estofado, que es todo en un solo recipiente. Como te dije, pescado, salsa y la guarnición. Tengo tomate. Podés usar, si tenés en la alacena, la lata. O si querés usar tomate fresco, también, perfectamente. Laurel. Tres hojitas de laurel. Ahora voy a agregar pimentón. Y en este caso, elegí pimentón ahumado. Me encanta el sabor que le da. Apenas tomó temperatura el pimentón, ya se huele. Rápido acá. No quiero que se me queme. Y ahora sí. Vino blanco. Dejamos evaporar muy rápido el alcohol y nuestro tomate. Y esta va a ser nuestra base del chupín. Pimienta. Voy a poner los papines. Acordate que estaban blanqueados. Todavía les falta un poco de cocción. Te hablé del congrio, pero todavía no te lo mostré. Seguramente lo vas a reconocer cuando lo ves en la pescadería por su formato tan particular. Como este ya lo tengo limpio, lo único que tengo que hacer es cortarlo en postas. Ya tengo el pescado cortado. Fácil porque lo corto en postas, más o menos de dos dedos. Lo único, este pescado, primero que no tiene escamas. Es un pescado de piel. Y quiero que se cocine así entero. ¿Y por qué elegí congrio y no cualquier pescado? Porque necesitamos, como los vamos a estofar en una salsa, un pescado firme. ¿Hay otros? Sí, a mí me gusta muchísimo usar el abadejo. Pero hoy conseguí mejor congrio. Así que me lo voy a llevar para ponerlo dentro de la salsa y que se termine de cocinar. Veo que me falta un poco de líquido. Así que le puedo agregar un poco de agua fría. Y para terminar, este chupín, no siempre, pero a mí me encanta, ponerle por encima estas alcaparras. Hay que quitarle siempre el vinagre cuando vienen en vinagre. Por encima, perejil entero, sin picar. Así, unas hojas de perejil. Y todo esto se tiene que cocinar bien despacio. Casi no tiene que hervir. Y por último, un poco de pan tostado. Esto me va a absorber también la salsa. Y ahora sí, bajo el fuego y a esperar que el pescado esté cocido. Pasaron 20 minutos desde que empezó a hervir. Mirá, muy despacio. ¿Por qué? Porque por más que sea un pescado de carne firme, no quiero que se me desarme. Mirá cómo queda el congrio. Quiero mostrarte. Bueno, acá tengo algo de la guarnición. El pan ese que pusimos por encima me va a absorber esos jugos. Congrio, chupín de pescado, un clásico. Y te mostré otra forma que no sea frito a la plancha o a la parrilla. Me parece un gran plato de pescado, este chupín. Ya lo quiero probar. Pero mirá, este caldo... ...es realmente riquísimo. Con ese pimentón ahumado que le pusimos, ni te cuento. El pescado está cocido, pero firme. Voy a seguir probando porque me encantó. Hoy quise mostrarte dos recetas de pescado. Ese guiso estofado clásico chupín que lo hicimos con congrio. Siempre pescado firme. Y la otra receta, una gran chernia hecha a la sal entera. Que quedó riquísima, jugosa, con todos esos perfumes, todo ahí adentro. Y como siempre te digo, todo es más rico hecho en casa.